Bailas en minifalda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te dé. Venía para el carbón, mamacita, venía para el carbón, gana el party. Venía para el carbón, mamacita, venía para el carbón, gana el party. Si un mendejo me la deja el palo, que te comía. Hola a todas las promos y pre-promos de la provincia de San Luis. Desde el Ministerio de Turismo y Parque queremos invitarte a este gran certamen. Es muy fácil, solo tienen que pasar del aula al escenario. Vengan y súmense para ganar importantes premios.